Las peores compañías de videojuegos parte 1. Elie Yen. Si eres una persona que pasa mucho tiempo en Youtube e Internet, al igual que yo, muy probablemente hayas visto por lo menos una vez a este señor, James Rofle, mejor conocido como The Angry Video Gamer, y si viste sus vídeos probablemente hayas vista más de una vez este logo, pero para los que no sepan qué significa esta compañía aquí va un poco de historia. Elie Yen fue en sus inicios una compañía de juguetes, con líneas como Tundercat 7, y ganaban bastante bien, a veces sin invertir dinero en publicidad, pero algo pasó en 1987, era la época fuerte de la NES y nuestros jugueteros, liderados por Jack Friedman incursionaron en el mundo del gaming, publicando en este mismo año IAUS para la Nintendo Entertainment System. Pero antes de pasar al juego, dos cosas, la primera. Elie Yen no era la desarrolladora de los juegos solo los publicaba, la mayoría de estos hechos por compañías a las que no se les daba crédito hasta años después, incluso Atlus y Rare hicieron juegos para esta compañía. La segunda. La compañía seguía sacando juguetes junto con los videojuegos, guarden esta información, va a ser muy importante después. IAUS fue el primer juego publicado por Elie Yen, el juego no está tan mal, digo al menos es jugable, aburrido y tardado pero al menos se puede jugar, lo cual no se puede decir de los demás. Dead Le Juice, Terminator 2, Alien 3, Viernes 13, Pesadilla en la calle Elm, solo son un par de los juegos que publicó la compañía juguetera, igual que las películas aterraron a los que las vieron, los que jugaron estos juegos sintieron algo, los pésimos controles, música molesta y gráficos igual de malos, la sensación de jugar estos juegos solo puede ser comparadas con un sentimiento, el más absoluto y horrible sentimiento, horror absoluto. Pero no había tantos críticos de videojuegos como los hay ahora, además, la mayoría de revistas de ese tiempo daban varias reviews a medias o con obvios intereses de vender varias copias, por lo que la mayoría de estos juegos vendían relativamente bien, dándoles ganancias de hasta 70 millones de dólares en 1990. Sin embargo no todo es felicidad al final del arcoiris, ¿recuerdan que seguían vendiendo juguetes para este tiempo cierto? Bueno sacaron una línea de pistolas de juguete llamada Gottsha. Las imitaciones de esta línea eran muy buenas, tal vez demasiado buenas, ya que hubo un reporte de tres personas desvividas por policías en Estados Unidos. Al final esta compañía desapareció en 1994, siendo absorbida en su totalidad por Acclaim Entertainment. Infame y con malos juegos es como es recordada el G.I.N., durante su época salieron juegos que aún son amados, en las mismas consolas en las que esta compañía soltó sus juegos, mientras otros son recordados con cariño y admiración, la compañía multicolor solo se convirtió en A continuación ¡Va a la compañía! ¡Va a la compañía!!! ¡Va a la compañía!